Transantino, Florencia, Felicidad No, no, no Amor Cada vez que pienso en ti Es un infierno de tristeza Y me acostumbro a vivir Esta soledad me pesa Y mi corazón se opera a no vivir Cada vez que pienso en ti De poco todo se derrumba Yo no sé cómo salir Aquí no estoy en penumbras Pero sé que eres tú Eres tú Eres tú Eres tú, mi amor Eres tú, amor La luz de mis ojos en noches oscuras Mi sol en las tardes, mi viento y mi lluvia Eres tú, mi amor Eres tú, amor Las noches son largas Te quiero y te extraño Por todo esto y más Por todo esto y más Eres tú, mi amor Corazón Corazón Cada vez que pienso en ti Es un infierno de tristeza Y me acostumbro a vivir Esta soledad me pesa Y mi corazón se opera a no vivir Y cada vez que pienso en ti De poco todo se derrumba Y no sé cómo salir Perdido estoy en penumbras Pero sé que eres tú Eres tú Eres tú Eres tú, mi amor Eres tú, amor La luz de mis ojos en noches oscuras Mi sol en las tardes, mi viento y mi lluvia Eres tú, mi amor Eres tú, amor Las noches son largas Te quiero y te extraño Por todo esto y más Por todo esto y más Eres tú Amando Tú, mi amor Eres tú, amor La luz de mis ojos en noches oscuras Mi sol en las tardes, mi viento y mi lluvia Eres tú, mi amor Eres tú, mi amor Las noches son largas Te quiero y te extraño Por todo esto y más Por todo esto y más Eres tú ¡Ay, mambo! ¡Ay, mambo! ¡Ay, mambo! ¡Ay, mambo! ¡Ay, mambo! Gracias.